Aplausos ¿Se ha visto la señora? Sí, señor Yo la vi salir ¿Salir? Sí, señor Salió Me dijo que lo esperara aquí Y se fue Se fue sola Como la una Bueno, que bien Acompáñeme Todas las mujeres son iguales En eso estoy de acuerdo con usted, señor León Es más, es lo que yo siempre le digo a Josefina, a mi mujer Mujeres es lo que sobra Pero todas son iguales Sígame dos más, por favor Vuelta ¿Pero quién? ¿Quién es? ¿Eso? ¿Cómo se llama ese tipo? Napoleón ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Cómo se llama a quién, señor? No, nadie Nadie No me hagas caso Que las curaciones mías Muy bien, señor ¿Puedo? Por favor, usted me puede prestar una guía telefónica y teléfono ¿No? ¿Cómo no? Puede Muchas gracias Ahí está, Napoleón Ahí está Napoleón busca ahí el nombre ¿Cuál nombre, señor? Perdone Yo creo, señor, que usted no se siente bien No le estarán haciendo daño a los tragos, señor Napoleón Busca Y no preguntes Empieza por la R ¿Perdes? ¿Ramírez Joaquín? Ramírez 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 Ah, aló En la casa del señor Ramírez Joaquín Ah, sí Bien Eh, gracias, señor Perdón Buenas noches ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede ser amante de Emperatriz? Nada Pero tengo que saberlo, namorado Tengo que saberlo Bueno Mira, chico Tengo que lo mejor que Que agarre un taxi Y te vaya para tu casa Le da el carro Le da ¿Está bien, señor? Entonces nos veremos mañana Pero quiero pedir un favor No sigo bebiendo Porque no lo veo bien Mejor Váyase para la casa Quita la llave ¿Quién estará en Emperatriz? ¿Dónde está? ¿Dónde está?